¡Párele, párele! ¡Tóqueme un corrido! Yo quiso tú que me miras con el corazón unido El corazón empieza a latir Y tus sentidos se agudizan con la música ¡Que caigo y no caigo! ¡Vengo bien un salado! ¡Que se escuche un grito mexicano! No tengo ni traigo dinero, va a seguir tomando 1996, empieza la historia Nace un estilo único, un estilo diferente Nace el estilo potosino presente de los caciques ¡Los caciques de San Luis Potosí! Todos con un mismo propósito Llegar a tu corazón con sus corridos Con sus canciones Y un poco de amor para llegar a los enamorados Con el estilo potosino presente llegan a ti Aquí y ahora ¡Los caciques de San Luis Potosí! Ubaldo González Ubaldo González Florencio Martínez Acosta Julián Acosta Raúl Acosta Saúl Acosta Ellos son Los caciques de San Luis Potosí El estilo potosino presente Los caciques de San Luis Potosí Buenas noches amigos, felicidades, 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 felicidades Que les bendiga muchachos En esta bonita fiesta ranchera ¡Aviéntense un grito muchachos! ¡Oh! 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 Y en alegres que todos andan al cielo, no se ven que den dormidos, que vamos a amanecer. Es una fiesta ranchera, esperé en ver tantos lujos, pero sé lo necesario para darle gusto al gusto. Con tequila y con cervezas, brindaremos todos juntos. Vámonos pa' matar en ese día. Como bailan los guapandos al estilo potosino, muchachos. Tomando licor, dice. Vámonos pa' matar en ese día. 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 ¡Vámonos pa' campeter de ganar acá! Y en feminine sueño. Vámonos pa' centro de ganar. Voy a gozar de la fiesta, voy a entregar la vida, voy a gozar de los días Y voy a tomar cervezas con tequila y agua ardiente Y voy a tomar cervezas con tequila y agua ardiente La noche apenas comienza, todos estamos bailando La noche apenas comienza, todos estamos gozando Brindaremos por la vida, que el sol nos hará Brindaremos por la vida, que el sol nos hará Tanto la vida, tu mente le colga, el destino tanto me lo paso yo Tanto la vida, la vida, la vida y el sol nos hará Tanto la vida, tu mente le colga, el destino tanto me lo paso yo Se llama el toro, se llama el toro moro, baila guapango al estilo potosino Y dice Vámonos para el corte muchachos Para los caciques Tanto la vida, tu mente le colga, el destino tanto me lo paso yo Tanto la vida, tu mente le colga, el destino tanto me lo paso yo Tanto la vida, tu mente le colga, el destino tanto me lo paso yo Tanto el toro, siempre lo paso yo Tanto la vida, tu mente le colga, el destino tanto me lo paso yo Tanto la vida, tu mente le colga, el destino tanto me lo paso yo Todo, 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 todo se llamaba, pero le cambió la nombre, ahí se le quedaba. Todo, 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 todo se llamaba, pero le cambió la nombre, ahí se le quedaba. ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! Lo sé, muchacho alegre, que me amanezco cantando con mi botella de vino Y los caciques tocando Mi gran cero, mi gran cero, mi gran cero, el cúpido, yo soy el muchacho alegre El cielo favorecido El estilo potosino presente Si quieren saber quien soy, vengan las haras nuevas Jugaremos una colección Con esta barata nueva Con esta barata nueva Los quisiera ver jugar Veré si conmigo pierdes Hasta el manito de andar Ahora vamos a ver en Sevilla, muchachos Ya con este aire vestido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Un beso de un muchacho alegre Eso es muy adelante ¡Vamos! Las chicas para todos ustedes A toda la racita de Madalero Seguillo Que está sonificando sus canciones Váyanse jugando, váyanle pasando Porque esta noche nos amanecemos para todos ustedes Esperándose la fase de lo mejor Vamos a bailar gofando que la nacida quiere bailar San Santiago ¡Dice muchacho! 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 En mi voz en mi corazón Acaba el mar y vivan todas las mujeres Rindo por ellas antes de ser la perversión También ahorita salen los que vomitan Que nos están solicitando ¡Complacemos! Para la raza que está en Dakota Los saludamos a la gente que viene de Estados Unidos No más para acordarme de mi rancho muchachos ¡Dicen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parecía mentira pero regresaba de nuevo a mi pueblo Otra vez la tierra sin igual ver las historias bellas Tantos años de vida ausente y extraña del sueño Este sueño donde se quedaron esprime las huellas Pareciera que ese cielo azul me estuviera esperando Y al sentirme de nuevo en la casa me acorde del día Cuando en busca de mejores aire me marché llevando De ilusiones el alma repleta y las bolsas vacías Y de pronto llenaron mi mente recuerdos muestras Y grité emocionó pensar en el alma que es tan bella Decidí buscar a mis amigos como aquellos años Y cantaba el son de mi guitarra bajo las estrellas Decidí buscar a mis amigos como aquellos años Y cantaba el son de mi guitarra bajo las estrellas Y cantaba el son de mi guitarra bajo las estrellas Hasta parece que voy a ir dentro de los pueblos de ahí Allá donde están mi gente y donde están mis amigos Y donde están mis viejecitos que tanto quiero Vámonos a la criatita de la esquina, muchachos, a hacerle una corrección Caciques de San Luis Potosí Esa noche salí a caminar en medio del silencio Sus callejadas y el mar bañaban la luz de la luna No había gritos vivos en mi cantos como en otros tiempos Porque todos como yo se fueron buscando fortuna Desolado, pastel, agitado y me sentí muy solo Y lo digo, brindaba reproches a la noche ría De que siempre pones en tu dinero si lo pierdes todo Y me fui con las bolsas repreta y el alma vacía De que siempre pones en tu dinero si lo pierdes todo Y me fui con las bolsas repreta y el alma vacía Se llama la terra maldita dice Y me fui con las bolsas repreta y el alma vacía Caciques de San Luis Potosí Con las bolsas repreta y el alma vacía Y me fui con las bolsas repreta y el alma vacía De que siempre pones en tu dinero si lo pierdes todo Y me fui con las bolsas repreta y el alma vacía Y me fui con las bolsas repreta y el alma vacía Andando conmigo y a todos afuero Solamente me acompaña a uno que es el malduridero Dar mi dinero no sirva más de todo Mañana les pago Esta noche le coló el río Papando y enfriado El borracho me dice que hay un día ni me critica Y es que ellos no saben que traigo una pena maldita Dar mi dinero no sirva más de todo Mañana les pago Esta noche le coló el río Me pongo bien me hago El borracho me dice que hay un día ni me critica Y es que ellos no saben que traigo una pena maldita Por lo que no quieren el cargador el payaso También quieren el huerfanito y la cawamita Ahorita lo voy a cantar a cabomita también, compadre ¡Vámonos! Me cargó el payaso del guapango Para bailar, muchachos ¡Que sigan a la polvadera! Salud para Javier Lara, Jesús Lara Y Eusebio Lara que se encuentran en el talas Corrido de los ruferos ¡Oye, todos los cantamos! ¡Que le baile bonito! ¡La raza de San Tenejo! ¡Lo saludamos! ¡Dice, muchachos! ¡Me cargó el payaso! ¡El estilo potosino presente! Contento pero tranquilo De un árbol ya regresaba Y me esperaba mi vieja Descarta en la madrugada Al verla cambió su cara Me la ría con la mirada Al mirar de mi camisa La traía coloreciada Se puso como una fiera No aceptaba explicaciones Casi me echaba por fuera A puritos, a mentones Yo le pedía que me oyera Pero hay en sus confusiones Como Gavino Barrera No quería entender razones ¡Venga, muchachos! ¡Ahora un pato Adorel! ¡Va un pato Adorel de ese río! ¡Venga, muchachos! Yo tuve que defenderme Cuando alguien me dio un sillazo Yo le gritaba enojado Esta si no te la paso Y que me le evita el tipo Y con fuerza que lo abrazo Rodamos los dos al suelo Y entre corrazo y corrazo Me dio cuenta que yo andaba Peleando con el payaso ¡Vámonos para el jaripeo, muchachos! El estilo potosino presente Seguro estoy que mi historia No la creyó para nada Yo creo que el payaso es otro El editor bien enojado Yo les pido que se cuiden A todos mis camaradas Porque va a pelear con ellas Y que estaré la matada Quería seguirle explicando Para que entendiera mi caso Pero se metió a su cuarto Y se arrojó en un cortazo Acerrada su capricho Ya no quise hacerme caso Y como bien dice el dicho A mí me cargó el payaso ¡Órale, muchachos! Con el estilo potosino ¡Casi te está santo, es potosino! ¡Talá! ¡Cóbala esta patea! ¡Mamigo Feliciano! ¡La racía chiquilla! ¡Solicita a la Caguamita! ¡Se la cantamos a familia Rosales! ¡Dice! ¡Que siga la polmanera! ¡Órale! ¡Achito! Hasta parece que hay baile Madaleno se dio Y sigue la polmanera Y sigue la polmanera La raza sigue bailando No me salgan en la pista Otros están diciendo La Caguama está de moda Y yo me la estoy jurando Aquí con todos mis compas Al ritmo de este guapalillo Agárrame chiquitita El baile me está mareando ¿O será esta Caguamita? Que ya me está borrachando Agárrame por la espalda Que no me dejes caer Y va que si yo me caigo Igual tú te caes también Échate un paso adelante Y de reversa matando El cabano y que se cubre Para bailar Con la cruzada de izquierda Al ir a la derecha de la De Caguamito Te compre y sigo parado ¡Más información! Los señores de San Luis 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 Con los cruzados a la izquierda, a la derecha del ámbito De Caguamita me siento feliz y no para 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 Ahí está De Caguamita para bailar Sí señor, para el tesoro le damos un segundo a mi mi María A ver, permíteme ¿Cuál? En la carrera Potosina El huerfanito, aquí con los muchachos también Los rogeros Potosinos César Muñoz Para tesoro A Sobocito también está solicitando Aquí el amor Ahí está Feliciano, ahí está la Caguamita Para Cumprimo y Sal Ahora con el huerfanito, historias verdaderas Corridos al estilo Potosino Hoy no se llama el champaño ¡Adiós! 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 Conmigo querían quedarse como ya se habían dejado Conmigo querían tratarse Yo con un llanto en mis ojos A mi mamita abrazaba Por favor no me abandones Pero ya no dijo nada Al cielo se había marchado Y su hijo me dejaba Yo con un odio en mi cara a mi padre reclamaba Nada más movió su cabeza Pero ya no dijo nada Solo levantó su mano Allí mismo se mataba Diosito tú que me miras Con el corazón herido A inmediatamente A mi mamita Yo sé bien Que está contigo Y a mi padre Todo le pido Él decidió este destino ¡Adiós! 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 ¡Sala 안녕! ¡Adiós! 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 vengo a darme собой Minuto de tu tiempo ¡Adiós! ¡Adiós! Para ver si me ayudas A encontrar En mi mundo vacío Algún lugar Donde no me das Dime Por tu dolor Dime dónde De poner a aquel eco bonito de tu voz, esta historia incompleta de los dos, y mi sitio que no se el pensamiento. ¿Dónde voy a guardar la ilusión que se muere sin temas, de llevarte a mi cama dejada, si me vas a quedar aquí muy dentro? ¿Dónde pongo tus recuerdos? ¡Sélel muchachos! Con el estilo cuando sigo presente. ¡Sélel muchachos! ¡Échese un ritmo! La racita que está en la cota, la raza de Houston, la raza que está en Dara, y los que andan aquí pisteando, ¡échenme a mi rogero! ¡Sélel muchachos! Y son potosinos Como pobres se encontraron Muy chicos, dejaron Un ancho querido Se fueron al extranjero A los jardineros Y a ser su destino Cuando la vi desafío Rosario del río La cambra la bote Pero son grandes amigos Y grandes hijas Para cambiar su suerte Y el que sabía que son todos Los deportes van Los acertares van Y son muy que hundreds Y nadie se sabe овой Evitanos El cima Y con And stage El día Y a ser El 28 Soy un carácter Y a ser El día Y a ser Un altar Y oral Y a ser Y A ¿Qué tal? Toda la cosa en serio por no sentir, voy a hablar de Dios. Los gringos de nuestros clientes se dejaron, por todo el que trajo. Todos los jaquitos en el corazón, por todo el que trajo el corazón. La grande obra de flores Más de miel, las escuelas Una cintura que se llama Infección Tiene un montón de libros Para el techo y yo Son obras parejo Voy a poder hacer esta historia Con la gloria Con el reino de Dios Más de miel, las escuelas Y su gran realidad Más de miel, las escuelas Las escuelas quieren bailar por poco O están aquí en la monta miel Todas las escuelas ¿Ya lo conoces? ¡Se llama El Tirado! ¡Cómo suenan los cocines! Armando de la orden Ignacio de Dios, por favor ¡Sí! ¡Vamos,し! ¡Vamos, es! En el aire me caigo, en el aire me helado, y en los quince días, con el río de su mano claro, con la cabeza no le hace, al color de sabor. Y todo por una vieja, la casa se borró a que lo sí, cuando lejamos al bomba, que te sale un poco así, que hasta a mí no vale nada, pero pues para ella sí. Ahora soy el tirado, así me dice la gente, que a mí se hace mi destino, a la luna, mi soledad yo siempre. Ahora soy el tirado, así me dice la gente, que a mí se hace mi destino, a la luna, mi soledad yo siempre. ¡Vamos, vuelve, se me levanta! ¡Ahora le toca! ¡Vamos, vuelve, se me levanta! El espilopotosino presente. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 cuando era un niño yo lo escuché a ti cuando crecerán mis hijos y vayan a trabajar y me compren un ranchito yo dejaría este cachar el burrito que montaba que se empezó a alcanzar y ahora tiene su caballo azteca y es al azar cuando voy a tozar la banda colite y es a bailar es el deseo de mi madre ahora me hice lo invito y es tiempo de recordar como noventa de cerros que tengo que respetar la invito con sus amigos a que les van a contar ahora la de cazadores la banda ya va a empezar y con ese unas carnitas las gracias le quiero dar una beca de este rango por la maldita se va cuando el más grande de todo ya tuve que me va con las manos apoyarás todo por querer lograr un deseo para mi padre y tendrías de poder poder lograr un deseo para mi padre con el tema de los hormiguero ahorita le cantamos a los hormiguero el hombre de campo para Mario López el hombre de campo también un sonecito que me están solicitando lo nuevo nuevo le voy a cantar esta para mi viejito querido se llama yo lo recuerdo así dice muchacho así que es de San Luis Potosí yo lo recuerdo así sacando el último beso que quedaba en su barcillo con una sonrisa triste murmurando a Dios mi suyo saliendo camino al norte para ir a buscar el paz yo lo recuerdo así volviendo dos nueve meses con las lomas empedradas limpiendo ellos con sus besos me quedó en mejillas correal feliz de llegar a casa no se adorba con azar yo lo recuerdo así tan fuerte que los mezquites que crecían en la pradera caminando tras la yonda se amamos feliz de la tierra y a grito le vamos lindo que estaba también el pan y yo lo recuerdo así enviando su caballo el domingo en la mañana saliendo a pasear alegre y rebota así de pejano perdiéndose en los caminos al paso del alazán si acaso me encuentro por estos caminos con su lento amor díganle a mi viejo que su hija está siempre contigo que todas las noches con el pensamiento lo llamo y le digo esperen que vuelva pues yo necesito volverlo a abrazar y yo lo recuerdo así descansando bajo el árbol cuando vio en el trigo de edad contándome alguna historia de tantas que tuvieran y entre cerrando los ojos me pasaba a subir yo lo recuerdo así descansando en su figura la huella de muchos años subiendo la cuesta lento con su gordo en la mano y a veces sonriendo triste cuando le veía partir la casa solo encuentra por estos caminos con su lento andar díganle a mi viejo que su hija está siempre contigo que todas las noches con el pensamiento lo llamo y le digo que es gloria que vuelva pues yo necesito volverlo a abrazar y así que es de San Luis Potosí bailando guapango es a los hormigueros distece de San Luis Potosí y así que es de San Luis Potosí y así que es de San Luis Potosí Música Y este murió de su nivel Ya no quería comer Alejandro Castro, compadre Había crecido niñas, estaba en las casas y fue mi valiente Tenía una reunión En la emergencia guardé Hasta que las congelarias y después de un rato se la vio conmigo Se la terminó Cuando la barra se terminó Y pasara nuestra casa, solo 30 segundos me las escupió Música Y ya no hay formas que cambiar A buscar niños que trabajar Pero en vano no me alcancé No tengo nada triste que ver Música Música Se me sacó y te dio un color Música Un pájaro ha caído ya Música Y todo se le muere fuera y así no energías para terminar Música Y comenzó fuerte a nocer Música Ay que tristeza me dio Música Al mirarte a mi más tonto estaba sufriendo su punto final Música Y ella se murió tras el de miedo Música Ya lo fuimos a enterrar Música Pero sin tiempo de hormigas me perdo de eso me pongo a llorar Música El estilo potosino presente Música Cacique es de San Luis Potosí Música Música Bailando, bailando Vámonos pa' correr muchachos Música Vamos a dar el macerillo Música Los caciques de San Luis Potosí Los caciques de San Luis Potosí Música Corridos El hombre de campo es corrido muchachos Música 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 Los caciques de San Luis Potosí Música Crece entre los cerros, montes y barrancos de aspecto ranchero Un hombre de campo, alegre y fiestero Música 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 Nacido en la vida de Zaragoza De raza sencilla, de gente asendosa Estanco del carne, su rancho querido Donde fue feliz cuando era un chiquillo Música Música Se fue de su tierra, buscando la calma Porque le partieron, el río verde el alma Se engañó la ingata, y sintió la muerte Más lo que no mata, que muere más fuerte Música 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 Y muy buenos frutos, la vida le trajo Trabajando en serio, noche día con día Y formó su imperio en la cordillería Música Música Y aunque en el amor, poca suerte han tenido Jamás al señor, para verlo caído Total que maldad, la que sea bienvenida Música Y la que se va, pues que Dios la bendiga Música Música Tus sueños se alcanzan cuando los persigues Y no haciendo tranza, sino siendo humilde Lo que se ha propuesto, siempre lo consigue Ejemplo de muchos, es que es su rodilla Música Música A eso los enviamos para ustedes, con clare Dice, salud para Ramiro González y Guadalupe Valle Tienen la pena maldita También nos vamos a complacer, dice, salud Música 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 El choque está muy caro, es el besito de vino Que el baile ya va a empezar, vamos a llevar camino Peruanitas, maqueritas, esas que ya están bailando Se le quedan muy contentas, con sus cervezas en la mano A darle a los muchachos, al ritmo de este guapo entorno Vámonos papagalenos, querido Vámonos papagalenos, querido Vámonos papagalenos, querido La pista ya está bien llena, la raza más emprendida Conociendo a mi borracha, cosas que me han pedido Echando brindos de amable, disfrutando de la vida No se salgan de la pista, no se seguir bailando La noche apenas comienza, hay que seguir disfrutando Hay que sacar con madera, que no tiene otro guapo entorno Que bonitas, maqueritas, esas que ya están bailando Se le quedan muy contentas, con sus cervezas en la mano A darle a los muchachos, al ritmo de este guapo entorno Que bonitas, maqueritas, esas que ya están bailando Se le quedan muy contentas, con sus cervezas en la mano A darle a los muchachos, al ritmo de este guapo entorno A darle a los muchachos, al ritmo de este guapo entorno A darle a los muchachos, al ritmo de este guapo entorno Con los muchachos, a los muchachos, a los muchachos De los que ven, 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 ven Y nosotros regresamos ¡Suscríbete al canal!